Hola niños y niñas, yo soy Paulina, profesora de violonchelo y hoy quiero compartir con ustedes un video. Vamos a conocer el nombre de las partes del violonchelo. Las partes del violonchelo son caracol, clavijas, que son cuatro, cejilla, diapasón, cuerdas, cuatro cuerdas. Tenemos puente, cordal, afinadores y puntal. También está la caja o cuerpo del instrumento, fajas laterales, efes. Y dentro del instrumento tenemos dos piezas que son muy importantes pero no las podemos ver. La barra armónica y el alma. Nos falta solo una parte que es el mango, que es esta parte que está acá atrás. Bueno, esas son las partes del violonchelo. Chao niños. Chao niños. Chao niños. Chao niños.